Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien. 14 de marzo del 2020. Hoy estoy en Puebla, así que muchas gracias por estar siempre apoyando a los proyectos que se generan en este canal. El día de hoy vamos a hablar acerca del otorgamiento de plazas y qué situación están aquellos que no participan. Qué situación están aquellos que lleguen a participar y salgan en el listado B. Ok, ¿habrá interinatos para aquellos que lo requieran el próximo ciclo escolar? Ok, vamos a platicar de esos detalles. Para eso, pues nos tenemos que remitir a la ley, básicamente, ok. Muchos hablan del pasado, muchos hablan, hablábamos cuando platicábamos de doble plaza. Muchos dicen, es que el año pasado sí se podía, el año pasado sí esto. Y creo que ya muchos que están participando en el proceso de admisión se dieron cuenta que el año pasado quedó en el pasado. Y que la cuarta transformación pegó en el aspecto educativo. Les pongo un ejemplo muy fácil y muy sencillo. La licenciatura de psicología podía participar el año pasado en primaria. ¿Y qué creen? Que este año nadie, no los dejaron, no pueden y solamente pueden participar en educación especial. Y ustedes van a decir, se pusieron más estrictos este año. Pues sí, porque salieron más lineamientos, salieron leyes que regulan todo el proceso. Yo nada más espero que en verdad todo este marco legal que va a regular los procesos se aplique, pues para todo. Así como mencionan, para el otorgamiento de plazas, se aplique también para cuando se libere una plaza. Entonces, pues sí, ya, debemos de considerar y debemos de saber que el pasado ya pasó. Y que por lo tanto nos tenemos que apegar a lo que dice el marco legal actual. De hecho, hace un año no teníamos este marco legal y entonces se podría hacer lo que quisiera. Yo les mencionaba a algunos compañeros, el año pasado era otro gobierno, el año pasado no había leyes, específicamente de este detalle. El año pasado ya sucedió, ¿no? Bien, para hablar de este detalle del otorgamiento de plazas, debemos de entender ciertos aspectos antes. A ver, tenemos compañeros que van a participar otra vez o que tienen que volver a participar debido a que todavía no les habla. Ok, eran un grupo A y ellos se siguen quedando en el grupo A, sin embargo, también van a participar. Tenemos a personas que son de nuevo ingreso, ok. Y tenemos a aquellos que no van a participar y que tienen en su historial un resultado B. Como sabemos, ya no va a existir el no idóneo, pero existe algo que es letra A o letra B. Y ser letra B significa que reprobaste los requisitos multifactoriales. Por lo tanto, van a seguir existiendo los letra B, ok. Vámonos a ese elemento en específico. Va a haber letra A y va a haber letra B. Y esto va a aplicar para las dos listas de ordenamiento en educación básica. Como sabemos, en educación básica va a haber una lista de aquellos que tienen prioridad, pero también en esta lista va a haber personas que tengan letra A y personas que tengan letra B. Y después tenemos otra lista donde están las otras instituciones y tenemos grupo A y grupo B. Cuando se termine de entregar a todos los del grupo A, pasará a la siguiente del grupo A, ok. Se supondría que aquellos que tienen letra B no podrían ni siquiera cubrir un interinato. Así lo maneja. No podrían ni siquiera cubrirlo. Maestro, ¿qué cree? Yo tengo letra B, pero este año no voy a participar. ¿Yo podría cubrir un interinato el próximo ciclo escolar? La respuesta es no, porque en Venus se queda nuestro historial. Hay muchos que actualmente son del grupo B y que están cubriendo. Qué bueno, que les dieron la oportunidad, que les dieron el chance. Pero se supondría que ya no podrían hacerlo, ok. ¿Por qué razón? Vámonos a la ley. La ley general del servicio... Perdón, la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, específicamente desde el artículo 38. Y en la sección segunda, donde habla de la admisión, menciona lo siguiente. Primero, artículo 38. Lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo chequen. Quienes participen en algún proceso de admisión o promoción distinto a lo establecido en este título, autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normatividad correspondiente. Quienes sean objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a lo previsto en esta ley, no recibirá remuneración alguna y no será objeto de ningún tipo de regularización. Primer detalle. Tenemos que apegarnos a lo que dice aquí, a los procesos que maneja aquí, para poder ingresar o entrar al sistema. Si nosotros hacemos un pago, no se va a habilitar. Ya estamos en cero corrupción. ¿Cómo podemos saber ese detalle? El FONE. El FONE está revisando, para aquellos que no sepan que es el FONE, es el que nos paga, básicamente. Están revisando los talones, la clave del maestro, cómo ingresó, cuál es su resultado. Todos esos detalles se están checando. Por eso es que algunos se han dado cuenta de que no les han pagado. Digo, no es porque ellos hayan incurrido en este detalle, pero como son muy meticulosos, tarda en hacerse la revisión. Bien, vámonos a la parte importante, que empieza a partir del artículo 39 de la admisión, específicamente a partir del punto 6. Aquí en el punto 6 maneja lo siguiente. La asignación de las plazas solo se realizará a las personas que se encuentran en el listado nominal que remita a la Secretaría a la Autoridad Educativa de la Entidad Federativa, el cual será ordenado de acuerdo con los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere la fracción 5 de este artículo. En caso de que alguna persona no acuda al evento asignado o no acepte la plaza asignada, se recorrerá el listado de manera progresiva en el orden establecido. Si tú, ejemplo, eres el 10, te dicen, tenemos estas vacantes, maestro, ¿qué pasa? ¿Las quiere o no las quiere? Y tú dices, no, pasamos al 11. El 10 pierde la oportunidad, escuchen lo que voy a decir, el 10 pierde la oportunidad de tener un nombramiento definitivo, en caso de que llegara a suceder, en caso de que llegaran a otorgar hasta 10 nombramientos definitivos, hablando de manera corta, ¿ok? Él va a perder esa oportunidad, ¿por qué razón? Porque ya rechazó algo, ya rechazó su resultado natural. Va a seguir en la lista, lo van a mandar al final. Si le llegaran a hablar, lo que le van a ofrecer ya no va a ser una vacante definitiva, que quede claro y piénsenlo cuando tengan que recibir alguna vacante. Bien, bajamos. En el caso de excedentes de plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las escuelas normales públicas, éstas se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo aquellos con perfil de formación docente pedagógica. Hay dos listas. Cuando se acabe esta lista de prioridad, nos vamos a la otra lista. La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas. Eso creo que lo sabemos todos. De plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como a las estructuras ocupacionales autorizadas. ¿Nos van a dar plaza a todos? La respuesta es no. No, van a dar plaza hasta donde alcance. Punto. Y eso ha sucedido cada año. Las plazas docentes que queden vacantes durante el ciclo escolar deberán asignarse de conformidad con el orden de las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión que se haya realizado en una entidad federativa y no hayan obtenido una plaza. Agotado dicho orden, la autoridad educativa podrá proponer a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión realizado en otras entidades federativas circunvencidas y no hayan obtenido una plaza. Entonces primero voy a hacer esto. A ver, vamos a revisar nuestras listas y empezamos a entregar plazas. Resulta que ya acabé con la lista 1, ya acabé con la lista 2 y todavía tengo vacantes. ¿Qué hago? Le hablo a mi vecino. Oye, me sobran vacantes. ¿Cómo vas con tu lista de prelación o de ordenamiento? ¿Qué crees que todavía tengo ahí 50 que no le he entregado plazas? Mándamelas. Yo les hablo y a ver si se quieren venir a mi estado. Así está la situación, ¿ok? Agotadas las personas participantes a las que se refiere la fracción anterior, la autoridad educativa podrá contratar personal que cumpla con el perfil profesional requerido, el cual otorgará un nombramiento temporal como máximo hasta por el término del ciclo escolar. Repito, podrá contratar personal que cumpla con el perfil profesional requerido con un nombramiento temporal. Aquí no nos habla de si eres letra B, no te pueden contratar. El detalle es que después de esto llegan documentos adicionales o lineamientos adicionales que sucedió en este ciclo escolar que ya pasó. Estos lineamientos adicionales donde les dice la autoridad que aquellos que participaron y que son letra B no pueden ingresar al sistema, ni siquiera para cubrir una vacante temporal, ¿ok? Ese es el problema, los lineamientos adicionales. Aquí la ley como tal no lo deja claro. Digo, si tú quieres ingresar al sistema por otro método, no lo vas a poder hacer. Eso sí es súper claro. Pero, si tú quieres un nombramiento temporal en caso de que llegara a existir, regularmente mandan un acuerdo adicional, un lineamiento adicional, donde nos dice que por esa razón no podríamos participar, ¿ok? Da un complemento a la ley por así mencionarlo. Ahora bien, ¿es bueno participar? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos un historial en Venus. Yo les muestro uno, que eso les compartiré el día de mañana parte de mi vida, porque hace poco un maestro me cuestionó mi historial. Aquí está mi historial en Venus y ya que aparece la letra o el lugar en el que te quedaste en su momento o en la evaluación que tú presentaste, ¿ok? Esos son detalles que debemos de considerar, que ya aquí va a aparecer en Venus y que se abra en el estado en el que se abra, la persona va a poder ver nuestro historial y va a decir, no te puedo contratar porque tú eres B. Así, por esa razón, échenle muchas ganas, vamos a esforzarnos mucho, empiecen a estudiar para que, pues, mínimo sean A. A lo mejor pasaste con 60, 61% o 60%, pero eres de la letra A. Y mientras tanto ya puedes, en caso dado de que se llegaran a abrir algunas vacantes, pedir o solicitar un nombramiento temporal o cubrir un espacio de manera temporal, ¿ok? Esa sería la información del día de hoy, es la pregunta que ha sido recurrente en los comentarios y en los mensajes, así que aquí les comparto la información, lo que se maneja en la ley, lo que tendría que ser, vuelvo al punto, lo que tendría que ser, porque regularmente después ya cada estado hace lo que quiere. Yo confío en la ley todavía, esperando que realmente se aplique, pues, como lo maneja y que no cada estado haga lo que quiera, como en esta evaluación que, o este proceso que acaba de suceder, donde algunos estados sí aceptaron los cursos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros estados no. ¿Por qué? Porque no quisieron, nada más. O sea, se me hace muy incoherente esas situaciones. Pero la nacional o el nacional o la CEP nacional tendrá que fijar bien esta situación de la ley para que quede claro a cada uno de los estados, ¿ok? Eso sería todo por el video del día de hoy. Les agradezco por haber visto este pequeño video. Si les gustó la información, denle like, compártanla. El día de mañana les comparto un poco de mi vida, así que espero puedan ver el video. Cuídense mucho, suscríbanse al canal y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Muchas gracias por haber visto este video. Te recuerdo que puedes suscribirte al canal apretando este botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para recibir todas las notificaciones en su correo electrónico. Dale me gusta al video y compártelo en todas tus redes sociales. Asimismo, te dejo las mías. Estas son mis redes sociales. Por si gustas, pasar a saludar, dejarme un lindo comentario o simplemente seguirme. Por último y no menos importante, aquí alrededor te dejo diferentes videos con temáticas que te pueden interesar. Solo dale click y mantente informado. Cuídate mucho. Bye.